qué tal amigos de youtube bienvenidos a este mi canal vihuela jj jorge jiménez servidor el día de hoy quiero este transmitirles los tonos mayores para aquellos que están iniciando totalmente de cero quieren aprender vihuela vamos a ver el do mayor ponemos el dedo índice en la segunda cuerda del primer trasto y da la nota de do damos en el segundo trasto el dedo medio y da la nota de mi y en la quinta cuerda en el tercer trasto da la nota de do nuevamente ya tenemos aquí el acorde de do mayor tiene que sonar de esta forma do mi sol do mi aquí está el acorde de do mayor de esta manera se pone vamos al re mayor tenemos el fa sostenido aquí en la primera cuerda en el segundo trasto la nota de la en el segundo trasto en la cuerda de en medio y el re en el tercer trasto aquí ya tenemos el acorde de re mayor vamos con el acorde de mi dedo medio en el primer trasto la cuerda de en medio que da el sol sostenido vamos en la cuarta cuerda con el tercer dedo va a quedar la nota de mi y el dedo medio va hasta arriba va a quedar la nota de si tenemos el mi mayor aquí dejando libre las dos cuerdas de abajo mi mayor de esa forma tiene que sonar el fa de esta forma yo toco el fa ajá ponemos las dos notas de abajo con el dedo índice las dos primer trasto tiene que dar la nota de fa en la primera la nota de do en la segunda cuerda después dedo medio en el segundo trasto da la nota de la luego el tercer dedo va hasta arriba dando la nota de do y el cuarto dedo va en la nota de fa en el tercer trasto también ahí tenemos el fa mayor de esta forma si a ver si lo pueden checar ahí está fa mayor vamos al sol el si la nota de si con el dedo pulgar aquí en el segundo trasto y en el tercer trasto ponemos el dedo anular en la nota de sol y esta es la cuerda la nota de si en el dedo pulgar y este es sol mayor vamos al acorde de la la mayor ponemos el do sostenido con el dedo meñique en el segundo trasto en la segunda cuerda después el dedo anular en la cuerda de sol pero tocando la nota de la en el segundo trasto y el dedo medio en el segundo trasto igual tocando la nota de mi las dos cuerdas de las orillas quedan al aire estos tres dedos van en medio en el segundo trasto tenemos aquí el la mayor si y el si mayor si mayor de este lado tenemos el fa sostenido en el segundo trasto en la primera cuerda tocamos el re sostenido en el cuarto trasto ahí está si natural fa sostenido nuevamente aquí y con el pulgar tocamos el si si aquí está miren más o menos ahí está esos son los acordes mayores claro bueno pues esto es lo que quería compartirles ahorita vean el siguiente video que será de tonos menores y pues para aquellos que están iniciando claro verdad que quieren saber los acordes esto es para alguien que está de cero y pues bueno esto por el momento es todo y síganme por mi canal gracias 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 ¡Gracias!